Mi pregunta no va tanto hacia la historia de atrás, he estado de los dos lados de la primera, lo he escuchado bastante en el territorio. Yo lo que quiero, sabemos que el tratado tanto, el tratado de que me haga como reconocimiento, van a tardar. No es algo que puede pasar bien. Y yo quiero tocar con el tema de lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que podría caer seguridad para los intrayidos, que sea justo también para los palestinos, para vivir más tranquilos de los dos lados? Ahí van, ahí van, o sea, es como, ¿qué proponen ustedes? Ustedes como personas, no, y uno es que propone, si existen algunas campañas que conozcan que nos informen, y desde aquí, ¿qué proponen que podemos hacer nosotros? No tenemos otro movimiento, dos minutos cada uno. Una de las soluciones desde aquí, y no soy chelar de la subnud, y no he logrado convencer a mi esposa, pero probablemente gran parte de la solución sería hacer al día, ¿ok? Solucionaríamos gran parte del problema demográfico. Yo creo que el problema más importante que existe aquí es debemos de hacer las preguntas que se hacían desde ese momento. Yo quiero explicarle al otro por qué como judío me merezco un Estado. Yo hoy en día entiendo por qué los palestinos son un pueblo y se merecen un Estado. La pregunta es que es una pregunta de esclarecimiento. Si nos alejamos de los temas de seguridad, de los temas de ocupación, de las discusiones de derechos, y también ponemos una discusión arriba sobre qué razón tiene el pueblo judío para tener un Estado, el mundo en general podría obligar a través de ese reconocimiento que se va a ocurrir de los palestinos. Hay cosas que yo no te puedo pedir si te reconozco porque te mataría. Hay cosas que estarían fuera de la línea. Y creo que esa es una parte de la parte, un esclarecimiento. La educación dentro del mundo palestino es fundamental. No porque estés bajo una ocupación militar o porque tengas razones de ser el David contra el Goliath, se pueden justificar infinidad de cosas. Hay que señalar muy bien las cosas y hay que obligar a la sociedad palestina que se busque para la paz. ¿Por qué no existe la ONG que vimos acá? ¿Es una ONG israelí? ¿Dónde están las ONGs palestinas? ¿Dónde están esos movimientos palestinos? ¿Dónde está la libertad dentro de los territorios palestinos para que haya un judío que se equivoque en Waze? Entre sin querer y no tenga miedo de entrar a esos territorios. Eso es lo que necesitamos que suceda. Cuando eso se puede, lo reitero, el judío de más de derecha que exista y que sueñe con los tiempos mexicanos, va a acceder hasta lo que no imaginamos. Yo lo que voy a hacer es invitar a no tener miedo a la ocupación. Existe una ocupación y hay que enterarse de qué va la ocupación. La ocupación no es una ocupación administrada. Los ciudadanos no son colonizadores que tienen que obligar a los nativos a ser mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!